Hola amigos de Caminatas Club, nos encontramos en el municipio de Viotal, la capital cafetera de Cundinamarca. Nos encontramos de camino hacia la Cascada La Ruidosa, uno de sus mayores atractivos naturales. Y ahora, vamos a hacer los muertos. Bueno amigos de Caminatas Club, vamos de camino hacia la Cascada La Ruidosa. Definitivamente el día de hoy nos hizo un excelente día. Lo mejor de esta cascada es que queda muy cerca a Bogotá. Este municipio queda ubicado a una hora y media. Están invitados a venir a conocer este lugar, este municipio lleno de recursos y directivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!